Hola, ¿cómo estáis? No tengas miedo. No, 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 yo miedo no. Yo soy un poquito en valentona más bien. Más bien en valentona. Bueno, hoy cita con los premios Cosmabuelo. Sí. ¿Va a pasar un buen año? Bueno, estar con todo el mundo, sí. Es una fiesta especial. La verdad es que nunca podía venir, porque siempre estaba con trabajo, tenía cosas. Y bueno, en este caso, pues nada, me apunto. Bueno, a ver si el año que viene eres tú una de las premiadas. Claro, claro. Pero bueno, ya que den premios a la música y tal, hay que venir a apoyar a los compañeros, fijo, ya te digo. O sea, que como está todo el patio de la música, qué mejor que estar, ¿no? Bueno, ¿y trabajo con conciertos, preparando algo? Pues sí, estoy ya sacando single nuevo, lo saqué la semana pasada y dentro de poco estrenamos videoclip. O sea, que estamos en marcha. Y también de conciertos, o sea, que está de todo. No paro. No, no paro. Y que siga, que siga. ¿Y qué tal te encuentras de ánimo? Bien, estupendo, maravillosa. Sí, veo la vida también. Adiós.